Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante, el repaso diario por los cuatro hechos más importantes de la jornada, edición central de viernes 25 de febrero del 2022 y ya mismo juntos comenzamos a informarnos para hablar de una noticia policial porque un joven fue apuñalado en el barrio Belgrano, su estado es muy delicado y la policía maneja distintas hipótesis. Así lo comentaba en conferencia de prensa el comisario Martín Villegas. Se entrevista a la madre de dicho ciudadano quien manifiesta que su hijo había salido a comprar a un local comercial que está dentro del barrio y en ese momento fue abordado por una o dos personas de sexo masculino quien sin mediar palabras le asestan una lesión con un arma blanca a la altura del pecho. Esta persona aún continúa internada, se lo pudo entrevistar, da la misma versión que había dado su madre en primera instancia, manifiesta que había ido a comprar, en un momento estaba esperando, en la parte exterior del local, cuando es abordado por una persona quien él en ese momento no identifica y sin mediar palabras le solicita dinero y él al negarse sin mediar otro tipo de diálogo le asesta una apuñalada en el pecho. Y en otro de los temas, en Cutralco, la escuela 152 no está en condiciones de comenzar las clases y te lo cuenta nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. La escuela 152 no comenzará las clases el próximo 2 de marzo. Según detalló en un comunicado el equipo directivo, el edificio no está en condiciones porque falta una limpieza general y hay filtraciones en el techo que fueron advertidas después del último temporal. Se trata de temas que pueden resolverse sin mayores obras, por lo que nos encontramos a la espera de una operativa respuesta, señalaron. Y la recomendación sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es tu médico cardiólogo y cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Por lo menos, seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-660-449 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más noticias porque este fin de semana habrá una actividad solidaria en la sede del Barrio Unión. ¿De qué se trata? Lo detalla la misma presidenta de la Comisión Vecinal, Natalia Estrada. El domingo tenemos una actividad solidaria que es la jornada de Barberos Solidarios, donde a partir de las 15 horas se va a comenzar a recepcionar a todos aquellos que se anotaron, viste, por Messenger en el B-Unión Cutralco, aquellos que lo estén necesitando, que puedan comunicarse vía mensaje privado, bueno, ahí se los va a anotar y se los va a decir el horario que tienen que estar por una cuestión de organización y, bueno, y digamos, y después también se va a seguir atendiéndonos si vienen, pero bueno, vamos a organizarnos de esa manera. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensas de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en pandemia en Carlos H. Rodríguez 140. Continuamos con más información porque hoy era el día clave. Esta tarde las asambleas docentes decidían si comenzaban o no las clases la próxima semana. Todas las novedades en el siguiente informe. Finalizaron las asambleas del gremio ATEM y la seccional de Cutralco decidió por mayoría aceptar la propuesta del gobierno y comenzar con las clases. En Neuquén Capital ganó la moción para rechazar la propuesta del gobierno. En la jornada de mañana se va a hacer un plenario en la ciudad de Zapala y según las cuentas provisorias de los resultados de todas las asambleas, se aceptaría la propuesta y el próximo 2 de marzo estarían comenzando las clases, al menos sin paro docente. Y antes del pronóstico, no te olvides de pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lado. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este sábado, atención, se viene el viento, el cielo estará despejado, la temperatura máxima llegará a los 25 grados centígrados, mínima de 14, viento constante del oeste a 40 kilómetros por hora, pero las ráfagas llegarán a los 73 kilómetros por hora, condiciones similares para el domingo, se vienen días muy ventosos. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias en 5 minutos, el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos. Nos vamos a reencontrar recién el próximo miércoles, se vienen los feriados de carnaval, así que les deseamos un excelente fin de semana largo. Recuerden, siguen informados a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!